Esta es la palabra más poderosa de la que nadie habla. Hacelo en los primeros minutos de tu día y vas a ver cambios increíbles. Hoy vamos a hablar de la palabra más importante de todas. Y quedate hasta el final porque te voy a explicar exactamente cómo usarla para manifestar. Porque hay un gran misterio en la vida y en general que se descubre cuando se lee la frase bíblica, el pasaje que dice, a quien tenga se le dará más y a quien no tenga se le quitará incluso lo que tenga. Cuando yo leí este pasaje no lo podía creer, me parecía injusto. Te juro que lo leía y decía, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? El que tiene se le va a dar más y el que no tiene se le va a quitar incluso lo que tiene. Esto significa básicamente que los ricos van a ser cada vez más ricos y los pobres van a ser cada vez más pobres. Y eso se ve, se refleja hoy en día, lo vemos. Lo vemos en todos los países, en los países más prósperos, en los países más pobres, en los países desarrollados, en los subdesarrollados. Vemos que sucede esto con la gente. Entonces yo me preguntaba siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué esa frase? Hasta que un día descubrí que había un acertijo acá, había un misterio oculto, había una palabra oculta atrás de esa frase que lo cambiaba todo. Una vez que uno entiende esta palabra, su vida cambia por completo. Y esa palabra es la gratitud. La primera vez que lo leí fue en el libro de Rhonda Byrne, La Magia, que es un libro en el cual habla todo el tiempo del poder de la gratitud. De cómo estar agradecidos magnifica nuestra vida, magnifica nuestro poder de atracción. En ese libro empecé a entender que a esa frase le faltaba la palabra fundamental. A quien tenga gratitud se le dará más. Y a quien no tenga gratitud se le quitará aún lo que tiene. Esa es la palabra que cambia toda la frase y cambia toda tu vida cuando la entendés. Esto significa que si no das las gracias por lo que tenés, sea chiquito, incluso sea, no sé, el cuadro que ves atrás, si yo no estoy agradecido por eso, no voy a poder tener más. Y se me quitará incluso aún lo que ya tengo. La gratitud a mí fue algo que me cambió la vida por completo. Me impactó tanto que incluso decidí tatuármela acá. La tengo tatuada, la gratitud. Para acordarme todo el tiempo de estar agradecido, agradecer todo. Lo pequeño, lo grande, el celular desde el que puedo grabar. Estoy agradecido por todo en mi vida. Incluso lo recuerdo todavía lo que me pasó cuando yo estaba leyendo ese libro de Rhonda Byrne y leí sobre la gratitud. Yo estaba en un momento muy difícil en mi vida, en un momento en el que sentía que no tenía nada para estar agradecido. Sentía que era imposible encontrar algo por pequeño que fuera. Yo acababa de renunciar al trabajo que estaba porque tenía un jefe que me maltrataba, que me insultaba todos los días, que no veía mi valor. Renuncié a ese trabajo en el que estaba y estaba sin trabajo, sin dinero, viviendo en la casa de mi familia y no encontraba nada positivo. Estaba buscando otro trabajo desesperadamente pero no podía encontrar hasta que dije, bueno, vamos a practicar esto de Rhonda Byrne. Y empecé a recordar los trabajos que ya había tenido en mi vida. Empecé a recordar todos los trabajos que tuve en estudios de contabilidad porque soy contador, en empresas, en lugares. Empecé incluso hasta a encontrar cosas que agradecía de mi trabajo anterior en el que me maltrataban. Empecé a agradecer el sueldo que cobraba, empecé a agradecer el dinero que pude ahorrar gracias a ese trabajo, empecé a agradecer hasta las pequeñas cosas buenas que tenía. Y en esa semana, todavía lo recuerdo como si fuera hoy, después de que empecé a agradecer todo el tiempo esos trabajos que ya había tenido, me llegaron durante esa semana tres ofertas laborales. Yo terminé eligiendo dónde quería trabajar, estaba desesperado, no encontraba nada, iba a elegir el trabajo que sea, iba a tener donde me dieran un lugar. Y al final me terminaron llamando de tres lugares. Fui yo el que decidió dónde quería ir a trabajar porque ese es el enorme poder que tiene la gratitud. E incluso me quedó tan grabado que ya habiendo elegido ese trabajo, seguí agradeciendo. Agradecía ese trabajo, agradecía el sueldo, agradecía lo que podía ahorrar, agradecía mis funciones, agradecía hablar con los clientes, agradecía todo lo que hacía. Y así terminé renunciando porque me dio un trabajo mucho mejor. Un trabajo en el que cobraba más, que era mejor pago, que trabajaba menos horas, que trabajaba con gente que ya conocía, que me gustaba, que me iba bien. Porque ese es el poder de la gratitud. Entender esto es entender la ley universal que gobierna todo, que es la ley de atracción. La ley de atracción dice que lo semejante atrae lo semejante. Es muy fácil de entender y es a veces difícil llevarlo a la práctica, pero funciona. Por eso dejámelo en los comentarios para que esto se empiece a quedar grabado. Poneme en los comentarios, lo semejante atrae lo semejante. Esto quiere decir que vibraciones similares vibran juntas y se atraen, se acercan, mientras que las que no, las que vibran de manera distinta, en distinta frecuencia, se repelen. Por eso, si vos estás agradecido por lo que tenés, aunque sea poquito, el universo capta esa frecuencia, capta esa vibración. Ese pasa a ser tu campo magnético, tu campo de atracción, la gratitud. Y al universo no le queda más remedio que enviarte más cosas por las que estés agradecido. Si estás agradecido por tu dinero, no le queda más remedio que enviarte más dinero. Si estás agradecido por tu salud, por tu energía, no le queda más remedio que enviarte más situaciones para mostrar tu salud, para estar enérgico y saludable. Y ahora es seguro que vas a entender por qué. Cuando vos te estás quejando de algo, el universo te envía más cosas por las que quejarte. Si vos estás diciendo, no me gusta mi trabajo, no me gusta lo que hago, no me gusta lo que me pagan. Si estás así como caído, quejándote todo el tiempo de lo que no te gusta, es seguro que vas a ver reflejado en tu vida más cosas de las que no te gustan. Contame en los comentarios si te ha pasado. Poneme si te ha pasado alguna vez, si lo estás entendiendo ahora, si estás teniendo una revelación de por qué cada vez que te quejaste, el universo te envió más cosas negativas para quejarte. Porque me encanta ver los comentarios, me encanta interactuar. Así que poneme un comentario. Si te está gustando el video hasta ahora, también suscríbete. Suscríbete acá abajo, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Porque mañana viene un video todavía más poderoso, con más información. Si vas al canal vas a ver que estoy subiendo videos todos los días con el objetivo de ayudarte a cambiar tu vida, como yo pude cambiar la mía con la ley de atracción. Y esto, si te pones a pensarlo, te vas a dar cuenta que te ha pasado siempre en tu vida. Si vos estás pensando, ay, no puedo atraer la pareja que quiero, todas las personas que atraigo son de determinada manera, nunca puedo atraer eso que estoy buscando. Te vas a dar cuenta como el universo siempre te va a enviar esa misma frecuencia, esa misma vibración. Te va a enviar más situaciones para que vos te quejes y digas eso. También, si te pasó alguna vez, ponémelo en los comentarios porque esto es súper común. Quejarte de las parejas que tenés, de las parejas que atraés y terminar atrayendo más de eso es muy común. A mí me ha pasado en el pasado, me ha pasado muchas veces antes. Así que ponémelo en los comentarios o también la que es muy común es con la salud. Es decir, ay, creo que me estoy enfermando. ¿Y qué pasa los 2, 3, 4 días a lo sumo? Que te enfermas, que atraes la enfermedad. Y esto es justamente por la ley de atracción. En cambio, si vos podés encontrar pequeñas cosas por las que estar agradecido o agradecida, aunque sean muy chiquitas, el universo te va a enviar de a poco más y más y más. Va a ir increciendo eso, va a ir siempre para arriba. Puede que actualmente no estés en el trabajo ideal, ese que más te gusta, ese que más apreciás, el que más te gustaría tener. Pero si podés encontrar cosas pequeñas de ese trabajo que te gustan, el universo te va a enviar más o te va a enviar un nuevo trabajo con más de esas cosas. Si podés apreciar la paga, si podés apreciar las pequeñas cosas que podés comprar con esa paga, el universo te va a enviar más pagas. Funciona prácticamente como un imán, porque la gratitud es magnética. ¿Te ha pasado alguna vez escuchar la frase, lo que das recibes, lo que siembras cosechas, lo que haces te vuelve? Bueno, eso es todo ley de atracción. Es exactamente. Está escrito incluso en la Biblia. En la Biblia te dice, pide y se te hará, toca una puerta y se te abrirá, llama y te oirán. Esto está escrito en todos lados, nada más que depende de nosotros poder verlo, poder apreciarlo, poder empezar a usarlo. Porque todo lo que vos recibís, todo, 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 depende de la gratitud que vos des. Mientras más gratitud des, más cosas vas a atraer. Y mientras menos gratitud, más chiquita, más bajita sea, también van a ser más bajas las cosas que vas a atraer a tu vida. Pero lo importante es que sea una gratitud sincera, de corazón, que no sea mental, que no digas, gracias por mi trabajo, que no te cambie ni siquiera la cara, gracias por mi casa. No, tiene que ser una gratitud sentida desde el corazón, que dice, gracias, gracias por este celular para poder grabar. Gracias por el dinero que tengo acumulado por mis videos de YouTube. Gracias por mi departamento. Gracias por mis suscriptores. Por cada persona que ve mi canal, por el impacto que genera en su vida. Esos son mis ejemplos, pero podés encontrar los tuyos. Gracias por esa relación de pareja espectacular. Gracias por sentirme tan enérgico, tan feliz, tan alegre, tan lleno de vida. Por eso podemos usar la gratitud también para poder atraer dinero. Y el primer paso para poder atraer dinero con la gratitud es ser agradecido por ese poquito de dinero que ya tenés. Enfocarte en lo que podés comprar con ese dinero, no en lo que te falta. Si te alcanzas para un sándwich, estar agradecido por ese sándwich. Yo te prometo que si haces esto y lo practicas diariamente, te vas a sentir más rico. Vas a sentir que no te falta nada porque vas a decir, wow, qué abundante que soy. Wow, qué cantidad de cosas, por más pequeñas que sean, puedo comprar con todo este dinero. Wow, no lo puedo creer, soy abundante. Si haces esto, te vas a sentir muy abundante. Y lo otro que podés hacer es, apenas te levantes, agarrar papel, lápiz y escribir 10 cosas por las que estés agradecido. Por el celular, por la mesa, por, no sé, por esta florcita, por el bambú que tengo en mi casa. Encontrar algo que te haga sentir bien, que te haga sentir feliz, agradecido por la vida. O incluso podés hacer el ejercicio de Tony Robbins, el Priming Exercise, que explica él, que es levantarse y tomarse solamente 10 minutos. 3 minutos para encontrar cosas pequeñas por las que estás agradecido. 3 minutos para hacer una especie de bendición, cerrar los ojos y visualizar una luz de Dios, universo, como sea que te guste decirle, que llega hacia vos y los últimos 3 minutos para visualizar lo que querés, como si ya estuviera hecho. Ese ejercicio yo lo he hecho un montón de veces en mi vida y me cambia mi mañana, me cambia mi día por completo, porque me levanto con la gratitud. Y como llegaste al final, también te voy a dar la herramienta más poderosa para manifestar, la herramienta más poderosa de todas, que es la gratitud anticipada. Esto quiere decir que lo que sea que vos estés buscando, si podés agradecer lo que todavía no tenés, como si ya lo tuvieras, eso llega. Es la herramienta más poderosa de todas. Si vos estás buscando 10.000 dólares que no tenés todavía, decir, gracias Dios, gracias universo por esos 10.000 dólares que me diste. Qué feliz y agradecido me siento de tener actualmente hoy esos 10.000 dólares en mi vida. O si te sentís solo, te sentís distante y querés una pareja, decir, gracias, gracias por esa pareja que ya tengo. Gracias por esa pareja que recibí, que me encanta, que me fascina, con quien comparto mi vida. Es dejar de lado las creencias negativas para cambiarlas por positivas, porque la gratitud es un imán que cambia tu vida. Si te gustó el video no olvides de dejar un like, de suscribirte y mirar también este video que te voy a dejar en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de la ley de atracción para cambiar tu vida hoy por completo. Que no esperes más. Gracias.